Hola, buenas noches. Nos encontramos en la sede de la Asociación No Japonesa en Rosario y estamos visitando la cocina. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? Horacio Tanabe. ¿Qué está haciendo en este momento? Yo estoy en la caja. Cocinar no cocino, pero cuando en casa me obligan, cocino. En la caja no cocino. Estoy en la caja. Bueno, ¿se ha vendido mucho esta noche? Sí, sí. Casi nos quedamos sin comida. ¿Qué más llevó la gente? Sí, todo un poco. Lo que más se vende es tempura. Las frituras, las verduras. Un plato muy rico, lo conozco. Sí, es muy surtido el menú. Lo que pasa es que lleva mucha elaboración, mucha mano de obra. Como se hace en el momento, por eso tarda mucho. Pero la gente responde bien. Pero todos los años se completa acá. Está lleno siempre. Sí, sí. Todos los años. Nunca sobra comida. En colectividades tampoco. Todos los días nos quedamos cortos. Pero bueno. Ya tiene su público. Ya la asociación japonesa tiene su público. Sí, sí, sí. Todo el año el público que viene, todo el año el mismo. Por lo menos son... Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo te llamás? Fernando. ¿Qué están haciendo? Atendiendo, trabajando en la noche. ¿Qué tal? ¿Qué vendieron? ¿Qué malo que se vendieron? De todo un poco. Los combos, arroz, fideos. Lo máximo que tienen es el Tempurá. ¿El trato más que lleva la gente es el Tempurá? El Tempurá, el más conocido de todos. Sí, el más rico de todos, creo yo también. Gracias. ¿Yo tengo que entrar allá? Vamos a seguir recorriendo. ¿Podemos entrar a la cocina? Permiso. ¿Podemos entrar a la cocina? ¿Hace una nota? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te llamás? Leandro. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo ahora? Y acá estamos en el sector de entrega de comida, donde lo que más se vende es Tempura, que es como una torreja de verdura que se hace con una masa frita. Harumaki, que son como unas empanaditas, también fritas. Después si no hay como revueltos, salteados, yakisoba, yakimeshi con arroz o con fideos. Si no, como un guiso con curry, que ese también se vende mucho. Bueno, y básicamente acá entregamos la comida. ¿Y el sushi? Sushi también hay. Sí, 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 también se vende. No el que tiene pescado crudo, que eso uno tiene que ir a un restaurante. Pero acá sí, variedades que tienen canicama, verduras, eso sí. Comentaron que estaban quedando sin platos, ya que están escasos de comida. No, la verdad que sí, que tuvo mucho éxito, más del que esperábamos. Así que hay algunos platos que ya incluso no hay más. Buenísimo, así que una noche especial. Sí, 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 no, la verdad que es muy bueno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.